qué tal amigos cómo les va quería compartirles este videíto para contarles momentos que he vivido curiosos de pesca sorprendente insólitos en estos años que estoy en la actividad en especial momentos en mi niñez que me tocó vivir ya que pasé muchísimos años de mi niñez y adolescencia en la búfera mar chiquita viviendo bueno en casa de mis padres que tenían de fin de semana me pasaba prácticamente de diciembre a marzo durante muchísimos años y la actividad que realizamos los chicos era de ir a pescar cazar pajaritos estar en la playa otra cosa no había no estamos hablando de cada principio de cada 70 hasta mediados del 80 o principios del 80 más o menos porque ya cuando uno se va haciendo grande o adolescente deja de lado esa actividad y bueno veníamos a camar de plata los fines de semana y ya estamos más en la ciudad buscando otro tipo de pesca pero bueno fue una etapa hermosa que he vivido en ese lugar donde bueno adquiríamos un montón de experiencia no sobre todo en la pesca no por prácticamente todos los días íbamos a pescar les voy a empezar a enumerar algunas de las tantas anécdotas que he vivido no de cosas como les dije insólitas sorprendentes así que les voy a pasar a enumerar algunas de ellas bueno esta anécdota se presentó en la boca de mar chiquita cuando íbamos a pescar corvina negra prácticamente durante todo el verano a la tardecita a partir de las cinco de la tarde nos juntamos con un grupo de chicos que teníamos una canoa canadiense la que fabricaba en moncada que estaba acá en la ciudad mar de plata por la calle independencia una canoa pesada pero necesitamos ese transporte para poder cruzar la boca a la tarde me acuerdo que juntamos unos cangrejitos ahí en la orilla de los cangrejos rosados hembra algunas almejas que nos traían de la zona de pinamar y esa era la carnada que usamos para tentar a las corvinas negras bueno una tarde como tanta nos decidimos a cruzar la laguna en un trayecto a remo de 10 minutos no más dejamos la la canoa en frente siempre llevamos alguna línea de lenguado porque a veces había una buena bajante y hacíamos algún algún tiro a los chatos o tiramos una caña lanzamos una caña corvina negra a la espera y mientras tanto practicamos la pesca lenguado relojeando la caña por si tenían un pique de repente cuando íbamos para iniciar la pesca no no estábamos pescando nos llevamos todos los bártulos por la orilla de la boca veo en el sector donde se junta la laguna con con el mar prácticamente que se ve un poco la ola como una sombra le digo a mi amigo que estamos ahí por por ir por poner las cosas para ir a pescar le digo mira eso me pareció que era un lenguado no le digo puede ser sí entramos a mirar otra vez otra otro movimiento nos acercamos un pedazo de lenguado estaba cazando donde venía la la ulita de la del mar casi la orillera se veía el lomo así saltar pero una cosa increíble yo mira voy a armar el equipo porque traje una caña media media chica no tan pesada como para la corvina negra y le voy a hacer un tiro a ver si pica bueno armo ahí la línea de lenguado tenía un par de pejerreyes siempre en esa época éramos medio salvaje los pejerreyes lo teníamos en una bolsa de nylon medio blandito los atábamos no había hilo elástico los atábamos con alambre de cobre me encarno el pejerrey hago el lance donde había visto al lenguado saltar no sé es un lance de 15 metros no muy lejos calculándole dónde estaba voy trayendo no sé habré traído 8 metros 7 metros siento un golpe en seco una parada en seco le digo mira cayó y prácticamente me atacó sentí el golpe dios comió voy a dejarlo comer un poco que se yo lo vengo arrastrando pero era un lenguado 6 kilos 7 kilos muy muy lindo cuando lo vengo trayendo ya lo tenía ahí ya el corazón se me salía de del pecho porque venía una buena captura saca cuando safa que donde desafó la anécdota todo esto es que me comió la boya y me cortó el nylon de la madre increíble el animal lo sea no sé cómo cómo lo hizo el tema que vino la línea la plomada la brazolada y el nudo nada más de la boya el nuevo corredizo y sin boya directamente me comió la voz y me cortó el nylon la verdad que yo nunca supe si estaría mellado nylon dentro de la boya una cosa insólita de más a decir de la calentura que me que me dejó ese lenguado porque era realmente de los de los lindos son momentos raros inesperado porque lo más lógico hubiese sido que me hubiese comido la carnal aunque el lenguado ataca siempre la boya pero la van mordiqueando no que desaparezca directamente la boya porque desapareció a la altura de la boya no es que me cortó más abajo ni nada se la comí y me cortó el nylon la verdad que una cosa muy insólita raro que pase así ahora le voy a contar la segunda anécdota también en el mismo lugar en la boca de mar chiquita no en el mismo día otro día como tantos pero esta vez fuimos a buscar lenguado que estaba estaba saliendo también vimos cazar otro lenguado del margen de enfrente nosotros estamos del margen norte en la zona de celpa sería vemos otro lenguado saltar comer es común en diferentes momentos del día bueno una época determinada o por causas x los lenguados se ven comer en ahí en la orilla hacemos el lance del otro del otro margen yo no no tuve el pique el muchacho que estaba conmigo lo tiene tiene el pique se mira me picó también algo similar a lo que le estuve contando lo viene lo viene peleando del otro margen como a 30 metros se cruza toda la laguna y cuando lo trae un lenguado hermoso también cinco o seis kilos no un lenguado arriba de cinco kilos un lenguado bien bien grande robusto de los grandes cuando lo saca le vamos a sacar el anzuelo tenía una corvina una corvina roncadora calculo de 600 gramos más que roncadora muy linda toda atragantada en el medio de la de la garganta entre las agallas y la boca del estómago y picó como si nada sea el lenguado es un animal que evidentemente por más que esté comiendo o esté lleno como a veces uno dice no no pica porque está lleno instintivamente va y toma la carnada me llamó la atención la verdad de ver semejante lenguado y con tremenda corvina atragantada y que haya que haya que haya picado así que bueno otra anécdota más y por último le voy a contar también en la boca mar chiquita ya que estamos con la onda del lenguado vengo trayendo otro de los grandes no lo voy arrimando que soy yo a veces está el beril y uno tiene que caminar unos 100 metros 80 metros hasta la orilla sobre todo cuando uno está en el margen sur o sea sería el lado donde están los autos estacionados vengo trayendo otro lenguado me voy retrocediendo de a poco lo veo veo la sombra a través del agua o sea que no había mucha profundidad ya en ese en ese lugar se ve la son una torta hermosísima también muy grande lo vengo trayendo me abre la boca lenguado y me deja con la línea en la mano y con la caña en el otro y lo veo lenguado ahí lo corrí 45 veces iba así porque lenguado se corre por ahí 5 o 6 metros y se queda 5 o 6 metros se queda estaba mi hermano en ahí mirándome dice no no podía creer vos corrías como 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 loco arriba iba buscándolo ahí en el agua chapoteo hasta que lo veo en un lugar le pongo la mano así las dos manos no sé si tiene la caña le pongo las manos arriba de las agallas le paso los dedos entre medio de las mismas y levanto la torta de eso no podía creer prácticamente se puede decir que lo agarré con la mano increíble semejante lenguado que que lo que lo pude atrapar de esa manera habiéndose me ido hacia unos minutos y que se quedó en todo ese playón situaciones de la pesca que quería compartir con ustedes tengo un montón de anécdotas más voy a ver si abro una sección de anécdotas para que ustedes también me cuenten no la otra la otra vez subí un vídeo de pesca curiosa y me han contado también desde especies raras que han sacado en lugares que no no pensaba en esta sección vamos a charlar un poco de situaciones insólitas que se nos ha presentado en esta tan linda actividad que en la pesca deportiva espero sus comentarios espero que me digan qué les parece charlar de este tema que siempre está bueno compartirlo no porque son recuerdos anécdotas y momentos lindos que nos toca vivir en esta actividad así que nada más y nos veremos en el próximo vídeo